Hola amiguitos, yo soy el hipocotamo y soy el traga juguetes. ¿Quieres verme? Lánzame uno. ¡Quiero más! ¡Otro! ¡Delicioso! ¡Lánzame otro! ¡Lánzame otro! ¡Qué crujiente! ¡Oh, no, 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 señor hipopótamo! Usted tiene que comer ricas verduras y hortalizas. Bote eso de su boca. ¡Chami me gusta! ¡No, no, no, no! ¡Para afuera! ¡Pan, fan, fan! ¡Para afuera! Este juguetico, para afuera. Este carrito, para afuera. ¿Y esto qué es? ¡Para afuera! Toma esta rica verdura. ¡Yo no quiero comer verduras! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? Aquí está esta rica zanahoria. ¡Toma! ¡Oye! ¡Sabe deliciosa! ¡Sí te gusta! ¡Sí te gusta! ¡A ver, a ver! Seguimos con un rico brócoli. ¡Clin! ¿Te gusta este brócoli? ¡No me gusta! ¡Como que no! ¡Toma! ¡Deliciosa! ¡Tengo una rica sandía para ti! ¡Deliciosa! ¡Am, am, 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 am! ¡Deliciosa! ¿Te gusta la cebolla? ¡No, no, no, no! ¡Pues toma para ti! ¡Am, am, 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 am! ¡No me gusta! ¡Guacala! ¡Entonces te vamos a dar una rica frutita! ¿Te gusta el banano? ¡Sí, sí, sí! ¡Y la manzana! ¡Dos frutas! ¡Banano y manzana! ¡Para ti! ¡Tling! ¡Tling! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Qué rico es comer sano! ¡No quiero comer más juguetes! ¡Pura frutas! ¡Qué verduras! ¡Ricas! ¡Sabrosas! ¡Adiós!